hola hola nuevamente nos encontramos en la feria colombia export travel 2019 el día de hoy vamos a asistir a las actividades de la tarde donde vamos a poder conocer todo lo relacionado a la información promoción y comercialización turística de colombia bien síganme el día de hoy para continuar con este procedimiento de conocer los destinos turísticos de colombia y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es lo que hace? Invita al turista a que se invita al agua, a que lave, a que viva esa experiencia de cómo extraían el oro desde años atrás. Después de eso nos vamos a la ciudad a hacer todo el recorrido, conocer las calles, los sitios más temáticos para terminar en un taller de filigrana. ¿De qué? De filigrana. Eso es exacto. Trabaja en el oro por hilos. O sea, es fantástico. Y hacen arequitas, más temeras. Como lo que citaba este escritor, lo velero un... ¡Ay, se me fue! García Marque de los... A parte de eso, tenemos el circuito de patrimonio y cultura. Aquí manejamos lo que son las cosadas turísticas, una cosada en horizontes. También manejamos bocas de juego que son unos balnearios y cascadas que quedan en San Jerónimo y... Ni catatk hebben, ni catrak así.... Ni... Ahora casi... Ni catram Dennis... Ni catram Ni catram envisioned a la guatingaão. Ni catramIX Ni catram effectiveness Ni catramix Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien señores, con la imagen que tengo en la parte posterior del centro ferial Plaza Mayor, ya nos despedimos del evento que fue la Expo Travel Colombia 2019. Bueno, más adelante voy a colocar todos los videitos, todas las fotos. Próximamente, en el próximo evento que se haga referente a temas turísticos, pues estaré presente para llevarle toda la información. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.